Mientras tanto, el presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció en torno a la importancia del régimen de excepción. Desde redes sociales dijo, muchas personas no entienden la necesidad de continuar con el régimen de excepción. Sí, el objetivo principal son las pandillas, que aún no están destruidas al 100%, pero también nos permite hacer esto, algo que no se podía sin esa facultad constitucional. Como medida para reducir el gasto público, los diputados del Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas han aprobado dos reducciones en su presupuesto para gastos de representación. Sin embargo, a través de diferentes medios y redes sociales ha circulado desinformación respecto a este tema, por eso ahora los parlamentarios han aclarado esta situación. Nosotros ya no volvimos a tocar el tema porque pensábamos que ya estaba claro, y ese fue nuestro error, por lo que quiero pedirles las disculpas por haber creído que el tema estaba suficientemente claro. Y es que ahora los diputados han pasado de tener un presupuesto menor al que se tenía en administraciones anteriores. Sin embargo, el Grupo Parlamentario utiliza menos de ese presupuesto para reducir aún más el gasto público y que sea utilizado en otras necesidades como el programa de becas. Este presupuesto que esa servidora utiliza asciende a $7,150 dólares. De hecho, tengo también cada una de las constancias salariales que han sido emitidas por recursos humanos de esta misma Asamblea Legislativa, para que no quede duda que no tenemos absolutamente nada que ocultar. Los equipos que han sido elegidos por cada diputado cuentan con un amplio conocimiento que desempeñan junto a los parlamentarios en cada salida al territorio, sin importar la hora ni el día. Estos cargos no están limitados a una sola función. De hecho, alguien que acompaña en territorio también desarrolla otras actividades. Las personas que se dedican a acompañar, por ejemplo, en relaciones públicas, también tienen otras funciones que son asignadas. Este es un mensaje claro de que la transparencia sigue siendo uno de los pilares en el manejo de las instituciones del Estado y que el objetivo de la Asamblea Legislativa sigue siendo trabajar en beneficio de la población. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Pero estos diputados no fueron los únicos que presentaron sus planillas ahí. Vamos a ver a otros que también lo hicieron. Exactamente. Esta planilla de su equipo de trabajadores, ya que también lo realizaron más parlamentarios. Además, mencionaron que cada uno ha sido seleccionado por sus credenciales profesionales, capacidad laboral y no son familiares. Sueci Callejas es una de las legisladoras que publicó su planilla de trabajadores y aclaró que ninguna de las personas es familiar, ni ostenta dos o más cargos en otra institución de gobierno, ni son plazas fantasmas. Cristian Guevara también compartió la información y dijo que su equipo es el mismo y sin cambios desde que entró el 1 de mayo de 2021. Con ellos he trabajado medios y territorio todo este tiempo. Ninguno es mi pariente. Como siempre lo dije, lo justo, lo legal y lo correcto. William Soriano presentó los datos con cargos y salarios. Además, dijo que es el mismo equipo que lo ha acompañado en las diversas comisiones y el trabajo territorial en el Departamento de la Unión. Caleb Navarro emitió un comunicado y aclaró que solo recibe su sueldo como diputado y no algo extra, y reiteró el compromiso de trabajar con honestidad por el país. Mauricio Ortiz publicó su planilla y mencionó que está formada por tres profesionales, graduados y dos en proceso. Este equipo es el mismo que me acompaña desde el periodo pasado. Este equipo es al que han visto en territorio junto a mí. El que me acompaña en comisiones, plenarias y medios finalizó el diputado. Por su parte, Giovanni Saldaña escribió, Desde que soy diputado he conformado siete comisiones diferentes, entre permanentes y especiales, sin descuidar el arduo trabajo territorial. Las personas fueron contratadas por sus credenciales y capacidad de trabajo. Nota. No hay contratación de mis familiares y para entrar al equipo no tuvieron que estar afiliados a ningún partido político. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y la información proporcionada por los diputados de la Asamblea Legislativa ha generado varias reacciones como la del analista Walter Araujo. ¿Quién calificó de positiva la publicación de las planillas de los empleados de los diputados ahí en la Asamblea Legislativa por parte de nuevas ideas? Dado que, según detalló, esta acción da muestras de la transparencia de la bancada. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticiero El Salvador. Comenzamos de esta manera. Nuestra muralla del Pacífico sigue infranqueable y ha dado otro duro golpe a las organizaciones que se dedican al narcotráfico. Queremos mostrarles estas imágenes de la presentación de droga realizada hoy mismo por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República, pues se trata de la más reciente incautación ejecutada por la Marina Nacional a 570 millas náuticas de La Bocana, El Cordoncillo. Esto en el estero de Jaltepeque. Tres embarcaciones fueron interceptadas. En una de ellas se transportaban más de 1.5 toneladas de cocaína, valoradas en 38.7 millones de dólares. Las otras dos estaban destinadas a dar apoyo logístico y a recoger el cargamento. Es así como El Salvador continúa demostrando a la comunidad internacional su capacidad de combatir el crimen organizado, además de su disposición de colaborar con otras naciones para luchar contra este flagelo. Los detalles de esta información más adelante. Así pasamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. El riesgo país es un índice económico que mide el peligro que representa una nación para los inversores. Es decir, dicta la pauta de la amenaza que puede conllevar una operación financiera como la emisión de títulos valores, que es determinada por factores sociales, monetarios y políticos de cada nación. En ese sentido, el riesgo país de El Salvador ha disminuido considerablemente. Pasó de tener un indicador de bonos emergentes que se situaba en 8.15 antes del anuncio de un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional, a un 7.50 el 7 de agosto, justo después de darse a conocer los acercamientos con esta institución financiera internacional. Esto envía un mensaje explícito de certeza y garantía de que El Salvador es confiable y seguro para invertir, que no caerá en impago y que tiene la solvencia económica para resolver. Esta información es elaborada por JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos y el referente en estos temas. Con las cifras antes mencionadas, El Salvador registró la mayor reducción de riesgo país en Centroamérica. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y también por tercer día consecutivo, los bancos de El Salvador, junto a los bonos, continúan repuntando y finalizando también las operaciones bursátiles con números positivos. Así lo compartió el presidente de la República, Nayib Bukele, donde se observan los saldos en verde. El título valor que más subió fue el que vence en 2052, que registró una alza de 5.69%, seguido del del 2050, con una variación positiva de 4.02. Esto se debe a los acuerdos preliminares que han alcanzado nuestro país y el Fondo Monetario Internacional. Además, el analista Walter Araujo destacó las estrategias económicas del gobierno, pues en los últimos días generaron un alza en los precios de los bonos salvadoreños. El acuerdo con el FMI no solo da muestra de la estabilidad de las finanzas de nuestro país, sino también genera confianza en los inversionistas extranjeros. El acuerdo preliminar entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional está impactando de forma positiva la cotización de los bonos, que por tercer día consecutivo registraron alzas significativas. Según el analista Walter Araujo, las acciones económicas del gobierno del presidente Nayib Bukele le están dando solidez a las finanzas públicas, que a su vez generan empleo y bienestar para la población. ¿Qué quiere decir? Hay personas en el mundo que quieren comprar los bonos salvadoreños, quieren adquirirlos porque es un buen negocio. Y eso solo se hace si hay una economía sana, creciente, eficiente, una economía que va en alza para sus conciudadanos. También señaló que el acuerdo preliminar con el FMI pondrá a El Salvador en la mira de los inversionistas extranjeros, con una economía creciente y mejoras en las calificaciones. Aquí está El Salvador con finanzas fuertes, con finanzas sólidas, pero al mismo tiempo aquí está un país el cual le ofrece a la inversión extranjera toda la seguridad jurídica, la capacidad de infraestructura, de soporte para cualquier tipo de inversión. Y esto se traduce para nosotros como salvadoreños en empleo y en crecimiento económico. El acuerdo contempla un financiamiento de 1.300 millones de dólares para El Salvador, para fortalecer la economía, mejorar las reservas y la gobernanza. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.